Estos son los 4 mejores ejercicios que puedes hacer desde casa. Falso. Haciendo estos simples movimientos no vas a lograr reducir ni la cintura ni ninguna otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque los ejercicios per se no son capaces de reducir la grasa corporal. Los ejercicios, en este caso, como estos de aquí, solamente te van a dar movilidad y van a servir para personas que tienen muy poca o nula movilidad o que se están recuperando de alguna lesión. Más no van a hacer que reduzcas grasa de ninguna zona. Es como si te dijeran, para reducir los brazos, haz esto. Falso. Los brazos no se reducen simplemente moviéndolo. Simplemente vas a mejorar tu movilidad y por ahí algo de flexibilidad. Pero si tú realmente quieres reducir la grasa de cualquier zona del cuerpo, necesitas una dieta adecuada, una dieta baja en calorías. Y esto acompañado de ejercicios. Los ejercicios te van a ayudar a fortalecer, a ganar fuerza y también a ganar masa muscular. Y no, tampoco se quema grasa de forma localizada. El hecho de que hagas más movimientos de aquí o más movimientos de aquí, no significa que vas a perder más grasa del abdomen o más grasa de las piernas o más grasa de la cara. Como he visto en muchos ejercicios, incluso para el rostro. Entonces, esos ejercicios de muy poco o nada te van a servir. Yo te dejo aquí cuatro ejercicios mucho más efectivos para trabajar el abdomen. Que por supuesto, no te van a hacer perder la grasa de esa zona, pero sí que te ayudarán a tonificar y endurecer. Vamos a botar esto de aquí y vamos a empezar con un plan. Vamos a apoyar nuestros codos, piernas extendidas y vamos a aguantar aquí de 30 a 60 segundos. Vamos a repetir ese circuito por cuatro veces. Segundo ejercicio. Mountain climbers o escalador. Vamos a mantener la misma posición, pero en lugar de apoyar los codos, apoyamos las manos. Manos al mismo ancho de nuestros hombros y vamos a tirar rodillazos hacia adelante. Tres series de 30 a 60 segundos de igual forma. Tres. Plank lateral. Vamos a apoyar codo al mismo ancho de nuestros hombros, piernas extendidas y un pie sobre el otro. Aquí vamos a aguantar de 30 a 60 segundos. Luego vamos a cambiar de lado. Vamos a trabajar con ambos lados por igual, lado izquierdo y lado derecho. Aquí tenemos una serie y vamos a realizar un total de 3 a 4 series. Y por último, crunch manos muslo. Manos a nuestros muslos, cogemos aire y nos aseguramos de llevar nuestras manos hasta nuestras rodillas. Vamos a realizar aquí 4 series de 15 a 20 repeticiones. Expulsa el aire al momento de subir. Cuéntame, ¿tú también pensabas que estos ejercicios con escoba te iban a servir para reducir tu cintura? Te lo doy en comentarios y coméntame desde qué país nos ves para enviarte saludos en el próximo video. Que por cierto, quiero enviar un saludo especial a Lupita Aguilar de México. Nos encontramos en el gimnasio Magister, por aquí les voy a dejar su dirección. Y tienen promociones increíbles durante todo este mes. Así que acérquense a preguntar o también comuníquense con cualquiera de los números en pantalla. Tenemos que grabarlo. ¿Tú pensabas que ayudaba? Dile la verdad. Pero no digas. ¿Tú pensabas que ayudaba? Dile solamente. Sí, pensaba. Dile solamente.